El sismo que dejó una persona fallecida y más de 100 heridos en el sur del país fue alertado primero en el territorio chileno, ya que el país vecino cuenta con un sofisticado sistema de alerta. En octubre del año pasado, el Instituto Geofísico del Perú colocó un sistema de alerta con racismos para Lima en las Islas Hormigas, que informaría de la emergencia entre 8 y 10 segundos antes de que se presente, pero aún no se encuentra operativo. No voy a reconocer ningún negocio de comunicación, se comunicó a tiempo la información, porque llamamos a los medios de comunicación y ninguno estaba disponible para reportar. Así negó la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araos, la demora en la información sobre los detalles del sismo. También rechazó que se haya incurrido en algún error, al reportar que la magnitud fue de 6.8, cuando medios internacionales señalaban que el sismo tuvo más de 7 grados de magnitud. Siempre en situaciones de emergencia aparecen informaciones diversas en todas partes del mundo. Si usted ha vivido un tsunami o un huracán o algo, sabe que hay informaciones sobre poblaciones que se pueden hacer muy variadas. En dos días, las unidades de vivienda llegarán para los 168 damnificados. Además, se estima que las 37 escuelas afectadas estén listas para iniciar el año escolar. Y se están llevando desde Lima unidades de viviendas temporales para poderles dar todo el abrigo adecuado. Obviamente, ya esas familias están protegidas a través de las carpas, eso es bien importante, o sea, no están descubiertas. Nadie durmió al intemperie el día de ayer. Queremos que para la fecha que ingresen los niños a la escuela estén totalmente ya cubiertos los necesarios para darles la mayor atención, sea a través de módulos prefabricados o de otro tipo de inmobiliario para el caso de la escuela, la escuela que ha quedado en condiciones inhabitables. El sismo que se registró la madrugada del domingo deja 780 afectados en Arequipa, Ayacucho e Ica. La provincia de Carabelí, en Arequipa, fue declarada en emergencia por 60 días, con la finalidad de efectuar acciones rápidas para resarcir los daños en el menor tiempo posible. Y el día de ayer,